Orlando Benítez Martínez, subdirector de Movicancer, dio a conocer que al año 6.000 personas son diagnosticadas con algún tipo de cáncer. Esto significa que como nicaragüenses tenemos que cuidarnos y la responsabilidad principal del cuido no depende del Ministerio de Salud, sino que depende de lo que nosotros hacemos por cuidar nuestra salud, por mantenerla y por mejorar nuestra calidad de vida. Sobre los cánceres que más afectan en Nicaragua tenemos el cáncer de hígado, el cáncer gástrico de estómago, el cáncer de cuello uterino en el caso de las mujeres y cáncer de seno y en el caso de los varones el cáncer de próstata. Si hablamos de las muertes por cáncer de hígado, el año pasado tuvimos aproximadamente 336 muertes, tan solo por este tipo de cáncer, de tal forma de que esto nos alienta a preguntarnos qué es lo que está pasando. Y lo que pasa mucho es que los nicaragüenses tendemos a tener una vida sedentaria, a acumular grasa, a veces estamos demasiado gorditos, pero también el nicaragüense toma más alcohol que sus padres en Centroamérica. Martínez afirma que en esta época de fin de año hay que cuidarse el tipo de alimentación. Comer sano significa disminuir las porciones, el nicaragüense tiene la costumbre de comer hasta llenarse, pero lo que debemos de hacer es comer hasta quedar satisfechos. Entonces queremos disminuir el consumo de panes, de pan blanco sobre todo, el consumo de arroz, el consumo de otros carbohidratos que lo único que aportan a nuestro organismo es más grasa, más obesidad. Y meter lo verde, lo verde es lo sano y por lo tanto la ingesta de vegetales, la ingesta de ensalada, por supuesto que van a contribuir durante este periodo de año no a ganar peso, sino a mantener y en el mejor de los casos a reducir un poco el peso que podemos tener. Noticias 12, Darlene Tellez.